La enseñanza del folclore es uno de los pilares fundamentales del Jardín de Infantes, Los Valijitas, y del Instituto Primario, Los Valijas, y lo pusieron de manifiesto en el festejo por el Día de la Tradición. Llegó el día esperado, sí. La verdad que venimos trabajando todos los días previos ya, en vista a este día tan importante para todos los argentinos. Y bueno, gracias a Dios los chicos también ya, es el tercer o cuarto año ya que estamos haciendo esto, los chicos ya lo van tomando también como parte de ello, es importante. Lo decimos en todos los reportajes que el Jardín de Los Valijitas y el Instituto de Los Valijas son pioneros en la enseñanza del folclore. Exactamente, eso es un orgullo si se quiere que tiene la institución, que es una de las primeras instituciones escolares que incorporó la enseñanza del folclore, que hoy en día se está viendo por todos lados, que están queriendo incorporar realmente en las escuelas. Así que bueno, uno es orgulloso de que seamos uno de los primeros. Además, hay que conocer para querer. Exactamente, tenemos que conocer los nuestros obviamente para saber, como siempre decimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué han preparado para hoy? Bueno, en este acto estuvimos preparando a diferencia de otros actos, incluimos en este acto también la presencia de los chicos de Jardín, que años anteriores no estaban. Así que bueno, todo el repertorio es en base a la raíz folclórica, baile folclórico. Todo va a ser más de baile, más que acto, que otras veces lo hay. Jardín, seguramente disfruta en cada uno de los ensayos, igual que los chicos. Sí, sí, es un placer porque uno ve la cara de ellos y cómo se prenden a las propuestas que uno tiene. Así que bueno, contento de la recepción de ellos. Y hoy verlos con el vestuario típico es realmente un lujo. Un lujo, uno se va encontrando con cada uno y que ellos también están contentos de vestirse así, de ocupar estos atuendos. También aclarar, uno que está en esto siempre quiere aclarar las cosas, que no es disfraz, es un atuendo.